Música Porque eres mi madre y mi corazón así genial Cuando Dios creó al mundo, nació en él una flor que sería siempre modelo de paz y sabiduría Es reina de los cielos, de las tierras reyes de la palabra ¿Para qué? Que con un ruego su nombre ensalza y va dejando en regaña hasta verse arrepentir sabiendo que una cosa sin espinas, la madre de Dios ha sido Padre, ¿cómo podría yo decirte? ¿Cómo podría encontrar la palabra para ti dirigir? Un simple y torpe siervo de ti, mi señora Solo una cosa te puedo decir Perdóname, Madre mía, si alguna vez lo sentí Salve, Madre, en la tierra de mis amores Te saluda los cantos que habla el amor Reina de mi alma, de mi vida y de mi casa Hoy está escuchando porque una madre y una palma Salve, Madre de Dios Un mediador que pide mi perdón Buenas noches de nuestra hermana Buenas noches Estimados hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno De la Antigua Unida, Santísimo Cristo de la Misericordia Y María Santísima de la Palma, Reina de Román Estimados hermanos mayores Y representantes de la Junta de Gobierno Del resto de hermandades de Pasón y Gloria De la ciudad de Valdepeña Estimados representantes del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad Queridos hermanos, hermanas o grandes amigos todos Esta noche Una de esas sillas tenía que estar ocupada Por una persona muy especial Y este plegón se lo dio dedicado A él, a mi padre Ya tocaba la uva Te lo mereces y a disfrutar Cabeza, pervado, que me dio la fe Dolores por ser la virgen de mi madre y de mi abuela Consolación por ser Norte y Vía de Valdepeñas Palma o Rocío Que todas eran la misma Pero con un distinto apellido Y una sola mirada La de Mar Esa es y será la mejor herencia Que mi madre pueda dejarme Y yo pueda dejarle a mis hijos Recuerdo De niño como en aquella prazoresta del barco Jugábamos a las procesiones El madre daba hacia el espíritu Subido una tabla Llevando por los otros Y con algún latón de pintura Hacían su tambor Para mancar el paso Y no había procesión Que el que hacía de Cristo No terminara por los sueños Llegando a la cuarema Empecé a acompañar A varios amigos A los ensayos de los costaleros Ya que su padre Era el costalero De aquella vida estructural Una noche de salvo El cabal de Mar Aquel entonces me propuso Si yo quería ser Aguado de la cuadrilla Sin dudar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!